Está José Luis Esper, vamos a hablar de economía. El gobierno está eufórico, dice que las cosas están bárbaras, está arrancando la economía, pero está arrancando las cuestiones centrales de la economía, lo que marca si las cosas van a andar bien de acá hacia el futuro. ¿Están bien o están mal? ¿En qué situación estamos, José Luis? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La economía arrancó, te diría. Hoy justamente salieron datos de la actividad económica del mes de julio, el PBI creció 4,9% comparado contra julio del año pasado. Yo diría que la economía claramente arrancó, está arrancando con inversión creciendo casi al doble de la que crece el PBI. El consumo, que es el 65% del PBI, el consumo privado, ahí sí hay dos tipos de consumo. El consumo de bienes durables, que está creciendo fuerte, autos y motos, y lo que todavía hay dudas, hay indicadores mixtos de qué está pasando con el consumo masivo, alimentos, bebidas, textiles. Ahí hay indicadores mixtos. Te diría que ahí, en el mejor de las casas... Ahí está lo más flojo eso. Sí, ahí, tú dirías, ya dejó de caer, pero no está claro cuánto está creciendo todavía. Hay muchos indicadores y muy mixtos. Lo que sí, claro, es que está arrancando fuerte la inversión, que es lo que está empujando para adelante el PBI. Te diría, si uno no mira la demanda. De la oferta está creciendo fuerte agro, la industria está empezando a crecer, la construcción viene muy fuerte como consecuencia de la obra pública. Ahora, yo te quería preguntar, ¿está creciendo o estamos recuperando lo perdido el año pasado o los últimos años? Y estamos, bueno, estamos más o menos en el nivel de los últimos años y ahora el desafío es el año próximo. ¿Sí crecemos nuevamente? Este año no podría decir que estamos recuperando parte de lo perdido. El año que viene, Argentina yo creo que va a volver a crecer. Creo que el número que está puesto en el presupuesto es un número realista, 3,5% puede crecer. Si el gobierno piensa que vamos a crecer más, no habría que descartarlo. Pero, mirá, rebotes como estos Argentina ha tenido muchísimos. Y no habría que descartar que Argentina haya comenzado en 2017 un rebote que puede durar años si no hay ningún cisne negro afuera. Cuidado, acá hay dos cisnes negros dando vueltas afuera, importantes. ¿Cuál? Uno es el tema político, Trump versus el loquito este norcoreano. En cuanto se tiene en un cuete, Argentina que necesita tanto financiamiento por el agujero fiscal que tiene, enorme, eso puede dejarnos... O sea, eso que parece algo lejano para nosotros lo tenemos que prestar atención. Yo creo que hay que mirarlo. Y la otra cosa que también es importante para mirar es que el endeudamiento en el mundo es extravagante. Para que tengamos una idea, los países ricos, como mínimo la deuda pública representa una vez el PBI que tienen. Esto siempre es un tema a seguirlo con cuidado. Pero si no existieran problemas de este tipo afuera, te diría el año que viene, Argentina crece. Pero repito, de estos rebotes Argentina ha tenido muchos. Por ejemplo, después de la hiperinflación con el gobierno de Menem, la Argentina creció, salvo el año 95, durante 7 años. Durante los Kirchner, salvo el 2009, la Argentina creció 9 años. ¿Y cómo entonces estamos... Todos terminaron mal. Todos terminaron mal. ¿Cómo es que estamos peor? Que estamos peor, entonces. ¿Quién dice que estamos peor? No, no, digo que estamos peor porque, digamos, si la economía creció todos estos años, tendríamos que estar mucho mejor. Bueno, bueno, pero después son rebotes que se pierden en las crisis o en las recesiones como la Argentina tuvo entre 2012 y 2016. O sea, todo lo que ganás durante el rebote... ¿Y vos ves un peligro de eso? Claro que ves un peligro, por supuesto. ¿Y por qué? Y porque Argentina se está endeudando mucho, tiene un agujero fiscal extravagante, se está financiando con deuda externa, eso atrasa el tipo de cambio, eso con el tiempo va a perjudicar a toda la producción de bienes que Argentina exporta. Insisto, luego de la hiperinflación, Argentina tuvo 7 años espectaculares durante los 90, y luego de la peor crisis de la historia, tuvo 8 años espectaculares. Sin embargo, la convertibilidad terminó en crisis y el modelo de los K terminó con 5 años donde Argentina no creció. Argentina corre el riesgo otra vez de repetirse, de tener un rebote que puede durar 4, 5, 6 años. O sea, tener una pequeña recuperación y después... Que puede durar muchos años, cuidado, no es que va a durar un año o dos, yo creo que puede durar muchos años, si no hay ningún sin enero de afuera. Pero es una recuperación, al revés de lo que dice el gobierno, absolutamente insana. No está hecha sobre bases sanas. O sea, esto de la euforia del gobierno, o sea, por el gobierno dice voy a ganar la elección, la economía está mejor y hay como una suerte de euforia... En el corto plazo, todos se han creído a Gardel. Menem pensó, no solo obtuvo la reelección en el 95, en el medio de la recesión, sino que después fantaseó con modificar la constitución para una tercera elección. ¿Te acordás? Sí. Bueno, los Kirchner fantasearon con repetirse uno al otro ad infinitum. Y todos estos experimentos, más allá del fallecimiento de Néstor Kirchner, todos terminaron mal económicamente. Entonces, rebotes, Argentina es campeón mundial en tenerlo. Y Macri sin duda que lo va a tener y 2017 es el primer año. Ahora, que la gente no se lo crea y que el gobierno menos de que están haciendo algo sostenible. No es sostenible lo que está ocurriendo. No es sostenible. No. O sea, a ver... No. Porque uno ve... No es sostenible por esta razón que te decía antes que es importante repetirla. El déficit fiscal es extravagante, 7 puntos el producto, son más de... ¿No lo ves al gobierno corrigiendo ese problema? No, hasta ahora no lo está corrigiendo. O sea, el presupuesto baja un punto... No, baja 0.8, baja 0.8. Pero ahí hay que decirlo, la baja del déficit fiscal que está puesta en el presupuesto es una baja de gasto público que lo hace la gente pagando más tarifas. O sea, el gobierno no se ajusta a nada. O sea, el ajuste es privado. Este es el único caso en el mundo que cuando el gobierno anuncia una baja de gasto público, la baja de gasto público la hace la gente, con más tarifa o menos subsidios. O sea, no hay ajuste. O sea, el ajuste lo hace la economía privada, la gente, y no el Estado. Después está la otra discusión, si en Capital Federal y Gran Buenos Aires no es justo que las tarifas valgan lo que valen en el interior. La gente en el interior paga las tarifas de luz, gas y agua, las que tienen que ser. Ahora, pero si uno ve y dice, bueno, déficit, vos señalabas, ¿no? Es más, te diría, en octubre la economía le va a ayudar al gobierno a ganar con más contundencia que en agosto las elecciones. O sea, en las elecciones del gobierno salen más fortalecidos. Sí, yo creo que sí, la economía lo ayuda ahora. Insisto con esto. Estos son rebotes. Aunque este año empatemos 2015, y el año que viene alguien diga, sí, ya estamos creciendo, siguen siendo rebotes. ¿Por qué rebotes? Porque Argentina ha tenido tantas de estas situaciones que para que digamos que estamos creciendo, yo diría, esperemos una década, y si después de una década seguimos creciendo, ok, ahí sí empezamos a crecer. Ahora, José Luis, en este escenario, el gobierno gana, y gana mejor que en las PASO, ¿no? Esto vos lo señalabas, y además las encuestas están diciendo eso. Sí. O sea que políticamente va a estar más fortalecido porque va a tener más votos. Sí. Abre un horizonte de una reelección, además, con este triunfo. Sí, puede ocurrir. Despejado el... Si Macri quisiera, la economía puede ser la zona en 2019. La economía se está moviendo un poco más, un rebote. Entonces, ¿el gobierno a partir del 23 de octubre no tendría excusas para hacer las cosas que hay que hacer para corregir lo que vos decís que hay que corregir? Sin duda. Excusas ya no tiene. Lo que no sé si tiene es el coraje para hacerlo, o la claridad. No sé, ahí a veces si no lo hacen por falta de claridad o falta de coraje. Pero la gran excusa que tenía el gobierno, que era consolidar su poder a partir de octubre, No puedo hacer lo que se dice, el ajuste o las correcciones, porque uno habla de ajuste y se asusta. No las hago porque tengo que ganar la elección. Bueno, ahora la elección parece que la gana. Esto se pasó. Es bueno recordar que un presidente como Temer, colgado de un pincel por la debilidad política, se mandó una reforma contra los sindicatos, que con la liturgia de los macristas necesitamos 15 millones de elecciones para que hagan una cosa como la que hizo Temer. O sea, yo creo que es una excusa esto de no hacer las cosas que hay que hacer. Pero bueno, tomémosle el punto al macrismo que dice después de octubre, después de octubre. Bueno, espero que aparezca Superman después de octubre. Melcoñán dice que no es gradualismo sino un exceso de quietismo, o algo así. ¿Exceso de? De quietismo. A ver, yo diría, desde el punto de vista económico, ¿no? Sí. Porque el gobierno este es muy diferente al anterior. Esto no es una asociación ilícita como sí fue el kirchnerismo. Este es un gobierno, gente que viene a gobernar. Habrá casos de corrupción, pero no han venido a robar como sí el kirchnerismo sino a gobernar. Pero económicamente hablando, lo único que ha hecho el gobierno es normalizar algo la economía. Normalizar más que cambiar. Acá no hubo grandes cambios. Se normaliza algo la economía. Se eliminó el CEPO, se salió del default, se deja de mentir desde el INDEC, se dejó de hacer la guerra al campo, tenemos otra relación con el mundo. Pero eso más que cambio es quitarle lo bizarro que tenía el programa económico anterior. Entonces, no hemos cambiado, hemos normalizado. Ahora, esa normalización, solo esa normalización, creo que va a provocar un rebote que puede durar varios años de la economía. Todo el mundo habla, bueno, vos señalás el desequilibrio fiscal, ¿no? Sí. Pero, digamos, ayer se conocieron unos datos que, digamos, la verdad a mí me llamaron la atención por la contundencia, que es el desequilibrio comercial. O sea que Argentina no está generando dólares propios entre lo que exporta y lo que importa. Bueno... ¿Puede vivir la economía? Porque, digamos... A ver, lo que le pasa al desequilibrio externo, al déficit comercial, en parte, en parte, o en gran parte, te diría, es la imagen de espejo de lo que pasa con la situación fiscal. Macri tiene el mismo déficit que Cristina, 7 puntos el producto. Lo único que ha hecho, al portarse mejor, al tener buenos modales, es cambiar la manera de financiarlo. De emisión a deuda. En vez de la maquinita... Cambiaron de maquinita. En lugar de la maquinita de imprimir mi billete, la maquinita de imprimir deuda. Una parte de esa deuda se coloca afuera. Y la contracara de ese endeudamiento extranjero es el déficit que Argentina empieza a tener, y muy grande, en la cuenta comercial y en la cuenta corriente. Y eso es tenible, porque, digamos, yo estoy entendido, va, entendido, y lo vivimos, que muchas veces, cuando se empieza a acumular un déficit comercial, y no se generan dólares genuinos, bueno, mientras que conseguir crédito está todo bien, pero un día, por ahí te dicen, mira, vos no podés pagar, no te presto más. Vos dijiste una palabra clara, genuino. Si el déficit comercial este, el mismo, el mismo número, el déficit comercial, ¿qué puede llegar a ser arriba de 4 mil millones de dólares este año? Fuera la contracara de un proceso de inversión extranjera directa, espectacular, donde el mundo se vuelve loco por invertir en fierros en Argentina, yo te diría, despreocupate el déficit comercial, despreocupate el déficit en cuenta corriente. Este déficit comercial, este déficit en cuenta corriente, es preocupante, porque es la contracara de un proceso de endeudamiento externo para financiar un déficit fiscal que es difícil de sostener. Ahí está el problema. Lluvia de dólares, lluvia de inversiones, ¿van a venir ahora con el nuevo escenario, en teoría, ideal que va a tener el gobierno o no? Bueno, los inversores ya han llenado la boca diciendo que después de octubre, si el gobierno ganaba las elecciones, iban a invertir. No puedo adivinar, pero eso es lo que han dicho. Hasta ahora, lluvia de dólares en fierros no ha habido. Ha habido una lluvia de dólares financieros, por eso la deuda pública y la externa está creciendo muy fuerte. En la campaña electoral, no solo Macri habló de la lluvia de dólares, o sea, yo gano, acá va a venir un montón de inversiones, lo dijo Scioli, lo dijo Massa, los tres lo decían. ¿Eso que era un eslogan de campaña o era algo que se veía que podía ser y que después encontraron una economía mucho peor y que no se pudo...? No, no. Macri encontró el país que sus técnicos le decían. No, no, acá no hubo sorpresa. No, no, no. Hubo un poco de chamullo electoral de decir que había acá... El mundo se iba a volver loco por Argentina porque ganaba Macri y desaparecía transitoriamente la amenaza de un peronismo como el kirchnerista, ¿no? Y vos pensás que con el triunfo de Macri, digamos, ahora el peronismo tiene un golpe de... No. Ahí yo separaría. A ver, el peronismo es un monstruo que tiene infinidad de cabezas. Una cabeza es el kirchnerismo. Sí. ¿No? Puede ser que esta elección signifique que no vuelve más el peronismo kirchnerista, pero el resto del peronismo, que Dios sabe qué tipo de cabeza va a tener, no creo que de ninguna manera muera. Yo creo que los que piensan que el peronismo ha muerto se equivocan, y mucho, ¿eh? Algunos del gobierno piensan. Yo diría que tomen al PLAX o algún tranquilizante, que yo lo veo demasiado excitado al gobierno en una recuperación que, insisto, no tiene bases sólidas, ¿eh? No las tiene. Porque esto es el mismo déficit fiscal del kirchnerismo financiado con deuda externa en lugar de con emisiones. Nunca, nunca un experimento así fue sostenible. O sea, el gobierno tiene que cambiar para que esto sea sostenible. O mejor dicho, Argentina tiene que cambiar. A lo mejor Macri llega a 2019, si quiere ser elegido, lo reeligen. Pero alguien va a ser el pato de la boda que va a tener que pagar la cuenta. Ahora, porque el gobierno habla, el propio Macri habló varias veces del tema del problema del déficit, incluso en reuniones privadas. Tengo un agujero de 500 mil millones de pesos, lo tengo que cerrar. Esto trasciende. ¿Vos pensás que no lo puedo hacer? Eso no lo sé. Porque el argumento del gobierno es, mirá, si yo hago un ajuste más fuerte, tengo un problema social muy serio y esto se hace ingobernable. Esos son todas mentiras para disimular la cobardía de no querer hacer las cosas. Temer, repito, colgado en un pincel, un presidente que puede terminar preso en breve, a lo mejor, ha hecho una reforma contra la corporación sindical, contra la mafia sindical, como ustedes lo mostraron recién con el Pata Medina, que es la envidia de cualquier argentino que piensa que este sindicalismo es inviable. No, yo creo que estos son todas excusas. Decime, José Luis, te quería preguntar, el tema Cristina Frande de Kinder. O sea, está claro, el gobierno dice que no, pero el gobierno hizo lo posible para que esté viva, digamos, políticamente, a eso me refiero. Que tenga oxígeno político. Ahora, supongamos que pierda, ¿no? Pero igual va a ser la peronista más votada, va a tener más de 3 millones. Con lo cual, ella con legítimo derecho, su seguidor, decía, bueno, candidata a presidenta del 2019. Eso le pone esta intención del gobierno de mantenerla viva porque políticamente le conviene. Pero le mete ruido a la economía, o sea, a un inversor. Dice, che, a ver, Cristina sacó 3 millones, está bien. Yo no creo que eso genere ruido. Yo creo que si Cristina pierde las elecciones, está hablando de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Porque a nivel nacional va a perder el Cristina. Sí, no, no, está claro eso. Es la provincia de Buenos Aires, no. Yo creo que si Cristina pierde... Ese ruido no existe. Ese ruido para mí no existe. No, no, no existe. Ahora, te quería preguntar, vos decías déficit, endeudamiento para financiarlo, esto hace bajar el doble. Ah, perdóname, me quedé una cosa por decirte sobre el tema del déficit y sobre el Macri. Sí. Macri es muy buen comentarista a veces. Lo que pasa es que lo que lo votaron... Es muy buen comentarista. Ahora, la gente que lo votó, no lo votó para que sea un comentarista, sino para que ejecute. O sea, si él dice que la presión impositiva en Argentina es salvaje, tiene que hacer algo para que bajen los impuestos. Claro. Si él dice que no se puede vivir con déficit, tiene que hacer algo en serio para bajar el déficit. A mí me parece absolutamente inmoral que el presidente hable de que heredó un millón y medio de empleados públicos del kirchnerismo, que no tiene nada que hacer, y se da vuelta y nos sigue cobrando impuestos al sector privado que estamos en blanco para financiar a esa gente que él mismo dice que no debería estar. Bueno, aparentemente aumentó el empleo público. Bueno, peor todavía, mucho peor. Ahora, te quería preguntar, que es algo que el tema del dólar, entre este déficit comercial, que no generamos dólares genuinos... Que es hijo del déficit fiscal, insisto, guarda. O sea, no hay este déficit comercial sin este déficit fiscal. Es la imagen de espejo. Es la imagen de espejo. Más el endeudamiento. El déficit rojo comercial te llevaría a aumentar el dólar. El endeudamiento te lo lleva a bajar. ¿Qué va a pasar con el dólar? O sea, ¿cómo lo ves que va a pasar? O sea, ahora subió un poco. A ver, hablemos de un pronóstico sobre el dólar. Yo te diría, cuando uno mira a la Argentina en el largo plazo, digo, para ponerle un paraguas al pronóstico de corto, ¿no? Uno ve que en el largo plazo, en Argentina al menos, el dólar sigue a los precios. A la larga sigue a los precios. Se le llama para ir al poder adquisitivo a eso, pero no importa. A la larga el dólar sigue a los precios. Fíjate que en julio, después de haber estado seis meses a los mismos niveles de diciembre del año pasado, el dólar corrigió todo el aumento de precios que hubo en la primera parte del año. Así que yo te diría, como concepto, no nos asustemos si el dólar sigue a los precios. ¿Esto qué significa? Que el dólar podría terminar el año entre 18 pesos y 19 y medio, perdón, 18 y 18 y medio, hasta 19, y nadie debería asustarse por eso. El dólar seguiría a los precios durante el 2017. Y en 2018, si la inflación es 17%, y le aplicás a un dólar de 18 y medio, 17%, te vas a un dólar de 21 a lo mejor. Nadie debería asustarse por eso. Yo no veo, salvo estos cines negros que yo te comentaba al principio, de afuera... O sea, el dólar es súper tranquilo. Pero eso para muchos, para el campo, para la industria, es horrible. Ese es otro problema. El atraso cambiario, sin duda que ha venido para quedarse, dado el modelo que ha elegido el gobierno, que es darle que va al déficit fiscal, el mismo déficit fiscal de Cristina Kirchner, 7 puntos del producto, cambiando solamente el financiamiento de emisión a deuda. Te quería preguntar, el presupuesto habla de una inflación de 8 a 12. ¿Es ciencia ficción eso o es algo que se podría dar? Yo lo veo poco probable. A ver, este año, la autoridad de aplicación en materia inflacional en Argentina es el Banco Central. ¿El Banco Central qué dijo este año? Inflación entre 12 y 17%. La inflación va a estar entre 4 y 5 puntos, arriba de la meta superior del 17. Y el año que viene puede ser que encontremos una inflación 2, 3 o 4 puntos arriba de la meta superior. Las metas de inflación del Banco Central son difíciles de cumplir. Por una razón esencial. Y por dos, pero la segunda muy menor. La primera razón o la esencial es que es difícil bajar la inflación a estos niveles, solo con política monetaria y con un agujero fiscal que es corregido por los intereses reales, récord histórico. Argentina nunca tuvo un agujero fiscal como este en los últimos 60 años. Ergo, ir a una tasa de inflación tan baja, solo con la política monetaria, es prácticamente imposible a los niveles que pretende el Banco Central. O sea, acá hay una incoherencia muy grande. O sea, si usted quiere esta tasa de inflación, la que fija el Banco Central y que no está logrando cumplir, tiene que tener la mitad del déficit fiscal. Y si usted no quiere ajustar el fisco por los costos sociales, los políticos, el cuento de siempre, usted no puede tener esta tasa de inflación. Usted debería haberse fijado una meta de este año, de entre 22 y 25, y el año que viene, de entre 15 y 20%. No hay coherencia entre la política fiscal elegida y la tasa de inflación objetivo del Banco Central. Ahora vamos a meternos en el tema del 11. Hoy lo vi... Del tema del 11. Ah, sí. Lo viste a Julio Bebido en el tribunal, en el banquillo de los acusados. Bueno, sí lo vi, pero no vi nada del juicio. ¿Y cómo ves todo esto vos? ¿Vos pensás que la justicia va a ir a fondo? Ahora vamos a hablar con los familiares, ¿no? Pero vos como un observador. Mirá, yo te voy a opinar como ciudadano. Sí. Como ciudadano dolido por lo que le pasa al país, por su decadencia. Ojalá que todos los delincuentes con responsabilidades debidas en el kirchnerismo terminen todos presos. Y que la justicia avance con otros sindicalistas, con menos Puz que Pata Medina, porque todos tienen algo que esconder. O sea, ¿vos ves que el Pata Medina no es un hecho aislado? No. No solo que hay todo un sistema alrededor del Pata Medina dando vueltas, de políticos. Porque, a ver, ¿cómo justificó ese hombre siendo sindicalista, siendo... Ese es uno de los hombres ricos de Argentina, ¿eh? El Pata Medina es uno de los hombres más ricos de Argentina. ¿Qué sistema tuvimos de justicia, de organismo de control en el Estado, y la política y la policía para que esto no saltara antes? Eso tiene que ser atacado. Y ojalá que terminen todos presos el kirchnerismo, estoy hablando, ¿no? Porque han hecho un enorme daño al país. No solo por lo que robaron, sino por la grieta, sino por las estelas que dejaron como gente muerta. Muchos de ellos, ¿eh? Está bueno. Gracias, José. Sí, gracias.